La gran coincidencia que está en la base de esta reunión es que entre más días pasan más convencidos estamos de que el doctor Tukey no sólo no va a arreglar los problemas nacionales principales, sino que los va a agravar. El país necesita ver cómo la oposición actúa lo más organizadamente que podamos porque es evidente que el gobierno del doctor Tukey en proporciones inmensas es el gobierno de Santos, es como una especie de Santos III y eso le va a hacer mucho daño a Colombia. No, hoy venimos coincidiendo más de un asunto, pero tenga en cuenta que estamos declarados seis sectores, por ejemplo los verdes y otros sectores, entonces conversamos con Gustavo Petro que sabrá que conversar también con todos quienes estamos agrupando y viendo cómo se hacen las cosas en medio de esta diversidad. Pero bueno, yo insisto, seguramente hay cosas que no coincidiremos, pero estoy seguro que en bien aparte de todas las cosas negulares vamos a coincidir, pero entre todos, que es de lo que se trata, agregar a que le hagamos la mejor oposición que le podamos hacer al gobierno del doctor Tukey.